José Tomás canta como Tiziano, levita como Dios, saca de quicio, se venga del bochorno del verano, prende un horno sin juegos de artificio, compite en quites, mece chico en Linas, va de paseo al Coliseo de Roma, desentumece por Manoletinas, la rutina ferial Santa Coloma. Republicano zar de los toreros, el barrabás parece cuando pasa por tu fajín rocín de Don Quijote, tu pasión es cruzarte con isleros, tu puerta la del príncipe y tu casa mi corazón cosido a tu capote.